Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo Tú eres mi consecida, la vida de mis ojos Ya que me gusta la vida, a que no a mí te lo pongas A que te voy a ver si te aguanto la llamo Así que, esa gente es mi caba, vamos a caer en la puerta Sí, 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 el amor está por el mundo Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo Sí, 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 el amor está por el mundo Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo Que lo digan en la radio, que yo te inviero de veras Que lo digan en los diarios, después de la novela Que en un letrero me digan que como tu mayuna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Sí, 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 el amor está por el mundo Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo Sí, 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 el amor está por el mundo Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo Tú eres mi consecida, que no sepas todo el mundo ¡Vamos allá! Guadalá, guadalé, guadalé, guadalé Guadalé, guadalé No lloré, que no me olvidaré ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, 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 el amor es tan profundo, me duele mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 el amor es tan profundo, me duele mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, el amor es tan profundo, me duele mi consentida y que lo sepa todo el mundo